Vamos con esto, Gila Nacionales, Conejos Hoy vencen la luz en la ciudad, pienso en días y en la oscuridad Como cuando marcas sin querer, o en guantes que puedas contestar Tal vez, tal vez, nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, el amor no vuelva por acá Dicen que hace frío por allá, que ya tienes quien te abrazará Si aún te queda vivo el sentimiento, yo espero aquí Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, el amor no vuelva por acá O tal vez, tu piel se hace coler, y nos volveremos a querer Tal vez, tal vez, tal vez, te vuelva a encontrar corazón Porque te quiero más que nunca Cuánto te logras mi amor La noche un día dejé de pensarte Todo domingo por las tardes añarte Se ha vuelto parte de mi vida Pero ya no sobró porque hay rutina Y al final nadie quiso cortarte La flor del amor y correrle dice que el perro da igual La distancia es una pequeña muerte Con suerte que vuelve más suerte Tal vez, tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, tal vez Tal vez el amor no vuelva por acá O tal vez comienzanse a volver Y nos volveremos a querer Tal vez Tal vez ¡Tanto! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ajá! ¡Oh, oh! Vamos a la quinta pareja Amigo Mauro Y a la segunda, bonita Interracionales Interracionales ¡Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez! Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Que el amor no vuelva por acá O tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Actividades de la fiesta de Santa Elena de la Cruz Interracionales A gozar, a bailar, a la primera pareja Quiero, quiero que me des un beso Quiero que se quede abajito, abajito de la mesa, amor Quiero, quiero que me des un beso Quiero que se quede abajito, abajito de la mesa, amor No me trajes, no olvides Tómame, 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 tómame Quiero, quiero darte un besito Pero quise que abajito, abajito de la mesa, amor Quiero, quiero darte un besito Pero quise que abajito, abajito de la mesa, amor Tómame, 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 tómame ¡Es la trompeta! ¡En el ya has amigada! ¡Oye cómo suena esa trompeta! ¡Produción es Marti! ¡Ayó, ayó, 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 ayó! ¡Ayó, ayó, ayó, ayó! Tómame, 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 tómame Internacionales, conejos, en su casa, la misma fuerza Bueno, saludos especiales para toda mi gente Para acá, amigos de Santa Cruz de Quiché Bueno, para Samuel Mendoza, saluditos A gozar, disfrutar Internacionales, conejos, para mi amigo, pues de Orushan, saludos Para Mari Zupia Amigos, chaferos, saludos Un día te digo te quiero, un día no acepto mi amor Un día le bajaba en el cielo, un día le bajaba en el sol Le daba tantas cosas juntas y ahora se vuelve mi error Que entre las cosas que le daba le dio también mi corazón Ahora ha pagado mucho, usted me dice adiós Pero el sol no se va y se me lastimó Que me viene desde el cielo, que me viene desde el sol El sol en el cielo juntos en mi corazón Usted me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando Aún no sabrá que yo estoy solido Se toca y su amor se se apaga Y yo prefiero llorar querido Voy a romper mi cara Con el ritmo de ese amor bonito Un día te digo te quiero, un día no acepto mi amor Un día le bajaba en el cielo, un día le bajaba en el sol Le daba tantas cosas juntas y ahora se vuelve mi error Que entre las cosas que le daba le dio también mi corazón Ahora ha pagado mucho, usted me dice adiós Y el sol no se va y se me lastimó Que el aire es el cielo, que el aire es el sol El sol y el cielo juntos en mi corazón Usted me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando Aún no sabrá que yo estoy solido Se toca y su amor se se apaga Y yo prefiero llorar querido Voy a romper mi cara Con el ritmo de ese amor bonito Internacionales Con el ritmo de ese amor Saludos a la penúltima pareja Mi amigo Fausto Reyes Saludos a mi amigo Edwin Cabrera Saludos Edwin Recordando a su amigo Ulises Vázquez Para el amor de los tres Aún te quiero Y te querré siempre Óyelo La canción que le gusta a alguien Internacionales Conejos La, la misma fuerza Ahí nomás Ok, ok, ok Internacionales Conejos La, la misma fuerza Amigos de San Miguel Los Pantan De Chujuyú La gente de Chichicacerango Bienvenido Bienvenido Amigos de Chica Saludos Que tengas tanto que especial Que sea como ese Un aspecto tan normal Que casi ni la vez Que no sea un huracán Que no hay trips en sol Un aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribe bueno para ver Un hombre busca una mujer Y esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Pa' que amigo como hermano Sé que te grabé en la mano Yo soy un hombre Busco una mujer Un amor de juventud Sin trucos al andar Fría, bella con la luz Y con la oscuridad Pues la luna no es el sol Mi campo, mi ciudad Ella es bella porque sí Porque ese es su papel Que sea que ese abril Escribo y nunca Tu nombre busca una mujer Y esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Pa' que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre Busco una mujer Si tú la ves Pa' que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre Busco una mujer Si tú la ves Pa' que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre Busco una mujer Pero con fuerza Pero Piedro de esta bella No volví en cine, ya mamá Piedro de esta bella No volví en cine, ya mamá El trombo tropical Busco una mujer Susano 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 Quiero ver esas manos arriba, 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 arriba en la mano, arriba, 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 arriba en la mano, arriba Quiero ver tan bella, vamos a vivir sin ella mamá, quiero ver tan bella, vamos a vivir sin ella mamá Interracionales, con la junta, con la misma fuerza Buenas noches, bienvenidos amigos todos, ahí que se la pasen de lo mejor Ya vendrá de nuevo Llorar, querido Bueno, para Guillermo Osorio, saludos Y el saludo ahí a todos los del Comité del 20, desde Zunilito Vamos a negarles esto Saludos a la pareja número 6 de parte de Producción Smarty, saludos Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Mi alma, despejo de mi corazón Las veces que te has visto llorar, la perdida de tu amor Esos malo, como quieras que te he dejado de adorar Para que quiero tus besos y tus labios y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, quién sabe por dónde andarás ¿Quién sabe qué aventuras detrás, qué lejos estás De mí, de mí, de mí Ay, de mí, de mí, de mí Muévete, 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 saludos ¡Oh, fuerza! ¡Eso, qué bonito! Y al mar, despejo de mi corazón Las veces que te has visto llorar, la perdida de tu amor Te he buscado con los que era que vos, y no te vuelvo a hallar Para que quiero tus besos y tu labios y tus labios y tus labios y tus labios y tus labios Y tú, y tú, y tú, quién sabe por dónde andarás ¿Quién sabe qué aventuras detrás, qué lejos estás De mí, de mí, de mí Ay, de mí, de mí, de mí Ay, de mí Y a mí, dame, 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 vamos, vamos Los conejos Yo te quiero mami, si no me dejes solo Yo te quiero mami, si no me dejes solo No me dejes solo, dime un poquito Mira que tú neres, si se te permito Yo te quiero mami, si no me dejes solo Yo te quiero mami, si no me dejes solo No vienes con ti, me dejes dejo Ahora es con tu también, cada día más te quiero Yo te quiero mami, si no me dejes solo Yo te quiero mami, si no me dejes solo No, 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 internacionales Muévete, muévete sabroso, así, así Saludos a la Mariano Mérida Don Miriam Mérida Mi amigo Anthony Saludos a la Mariano Mérida Allá en San Pedro Guate y toda la familia Domingo Tiu, allá en la zona 17 de la capital A Diego, Jorge Diego, saluditos Vamos a complacer, por supuesto, con mucho cariño Pero qué pasó con los aplausos Ok, pero antes saludos especiales Para el convite 20 de agosto Esto es de parte de la familia Calel Que les da muchas buenas vibras ahí para todos Quiero saludar ahí a todos los amigos Que hoy también se suman a la cobertura de Sunsa Quiero reintegrar el agradecimiento y el saludo A los amigos de Guatemala Que hoy saludan con muchísimo cariño A Kevin y a Javier con muchísimo cariño De parte de todo el equipo de Guatemala Que están haciendo un espectáculo de primera También a mi amigo Luis Mota De parte de mi amigo José Zalam Con muchísimo cariño Y también de su prima querida Alejandra Argueta Con muchísimo cariño Que están haciendo una presentación de lujo Y a todo el elenco convitero también Muchísimas gracias por estar acá acompañándonos Y disfrutando de este momento tan especial Maestros, vamos con la música La música que enamora de los internacionales Conejos, adelante por favor ¡Vean cuánta elegancia! Lo que distingue A este maravilloso convite Su calidad Y sobre todo su humildad La noche cubre ya las alaberas Tranquila duerme ya la población Sembrando mis tristezas en tus calles Pegándolas collando el corazón Las lindas callecitas de San Marcos La luna alumbra ya con palidez Las luna alumbra ya con palidez Las lindas callecitas de San Marcos Destinos de mi amor y mi dolor Hoy por el camino triste de mi vida Dejando girones en mi corazón Con su imagen viva Siempre mi canción Y esas calles saben De mis rondas de amor Saludos al convite más joven De Santa Cruz del Quichén Así lo baila Y así lo goza La primera pareja ¡Venga! Mi amigo Alex Rodríguez Con muchísimo cariño ¡Venga! Hoy por el camino triste de mi vida Dejando girones en mi corazón Con su imagen viva Siempre mi canción Y esas calles saben De mis rondas de amor Saludos para la tercera pareja De parte de nuestros amigos Carlitos Tata A través de Sunset Productions International Y Martins Producciones Amiga Guadalupe Con muchísimo cariño Y llegó Rafa Mi amigo Gerson Vean qué elegancia Esto Es una pequeña muestra Nada más De lo que vamos a ver Este 20 de agosto En donde En las diferentes calles Y avenidas Y avenidas De la tierra De los hermosos Celajes Santa Cruz del Quichén Vamos a observar Este recorrido tan especial Característico Que todo Quichén espera Que cada Quichén Conoce Conoce esa fecha especial 20 de agosto Espera con tantas ansias Al original convite El 20 de agosto Saludos para Vinicio Pum Para mi amigo César Sí Jesús Pantar También felicita A todo este erenco convitero Y para mis amigos Del 16 de diciembre La Estancia Segundo Acá presente Compartiendo con nosotros Y felicitando A este Convite muy especial Amigos de la Estancia Segundo Bienvenidos Gracias por estar por acá Y si les está gustando Esta presentación ¿Por qué no me regala El aplauso maravilloso Por favor? Más suerte ¡Venga, venga! Y si hablamos De originalidad Hablamos De este maravilloso convite Una parimba de lujo Y un convite de lujo ¡Cómo no! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! De parte de Rourke Herrera Con muchísimo cariño ¡Ay no más maestros! Muchísimas gracias ¿Qué pasó con el aplauso? ¡Venga más fuerte el aplauso! Por favor ¡Conviteros! ¡Ya se cansaron! ¡Todavía no! Esto apenas está comenzando Esto apenas está comenzando Esto apenas, apenas está iniciando Así que tranquilos y tranquilas Que todavía hay mucho por disfrutar Así que maestros Vamos a continuar con más de la música De los más aclamados Los más consentidos Los internacionales conejos Eso, gracias Saludos ahí para Anthony Funes Y esposa Bueno Bueno Esperando Que se la pase bien El cual felicita A los amigos del original convite Del 20 de agosto ¡Felicidades! Saludos al buen amigo Ahí presente Al amigo David Dice Acá presente En el tonelón De parte de Anthony Funes Ok, también saludos especiales Para Luis Mota De parte de José Salán Y también del convite 20 de diciembre De Chichicazenango Que felicita A los amigos del convite De hoy en el ensayo general Vamos a continuar con algo más De la música para todos ustedes Dice así Interacciones Conejos Debes ser diario Hay que pegarle a la mujer Para que se va Quién es el hombre Las hembras Hay que pegarle a la patadas Hay que pegarle Con tu fuerza del amor Hay que dejarlas Un poquito desmayadas Hay que pegarles En el mero corazón El tiempo va a pasar Y no te puedo olvidar Te traigo en mi corazón Te traigo en mi pensamiento Con usted De mi amor Y aunque no te voy a olvidar Y aunque no te voy a olvidar De nada Y te extraño Las noches Las noches Las noches A ver si no te voy a olvidar A ver si es tan abundante De irme a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si es tan abundante Yo como te recuerdo Y de mil ojos de menos Le pido adiós Que vuelvas Chiquitita Chiquitita Ya es aserrada Con tres candados Y de mañana La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que están tú encerradas Vas a dejar Pronto de quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder a mi Detenerme Y de tracciones Calejos La la misma fuerza Saludos para el Sibir Reyes De parte de Dayana Mérida Saludos de parte de la pareja No me olvides El comité del 5 De agosto De Santa Cruz La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a llegar Sus ojos eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprenden Que yo estoy sin vida La rama del mesquite Igual que ellos se mueren Amor, si algún día vuelves Me vas a visitar Al mansión De los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas No vayas A llorar Buenas noches Corazón de melón Buenas noches Si nadie Viene el ex Plingarme Que el Sestai De pie Son las tres de la mañana No me lo repitas Porque ya lo sé Y el por qué llegué Tan tarde, tarde o más Temprano la cosa es Yeah Vale más tarde Que nunca le agrade Si al cielo se alcance A Viera Y el por qué no ves Pondita pues como es Verabas que llegará Yo No quise espantar El sueño y vuelo Primero que se vio Corrió Y esta es la historia De Carlitos Ángeles Y su amigo Ulises Vázquez Ajá ¡Abrados! Mi amigo Alex Rodríguez Y elante de Nathalie Reynoso Voy a relatar Señores De la vida Y los amores De un maiciano Que una mañana de mayo Debozó a su viejo caballo Y su pueblo De dos Su caballo Era repito El doble de Era Cacito Pérez De la O Su pirata En la frontera Con los dueños De una güera Él se enamoró Cruzaba Y en mi modaña Con el edificio Con baña Siempre continuó Y aunque le incluye las tripas Aladero Tamaulipas Me llegó Era un gran macho Mexicano Era un gran macho Sí, señor No se le cae yo La mano Puede que síguenos Que síguenos Era de este Lago Ojo Salieron de Salidos Procedentes De Tijuana Traían La chianta El de carros ¿Cómo? Repletas ¿De qué? De hierba mala Era Emilio Varela Mi familia La dejada Pasaron por Salud Los paro La inmigración Los pidió Sus documentos Les dijo ¿Qué cosa? De donde estoy Ella era De San Antonio Y de acá Y de acá De Quiché también Sí, señor Una hembra Una hembra De corazón Una camioneta gris Con placas de California La traía bien arreglada Pedro Márquez Y su novia Ocho dólares Llevaba Para cambiarlos Por otro lado Por otro lado Traía y ajándase Carrera Con sus rines Bien brumados Otro grande Y arreglado Pedro Se sentía Seguro No hay federal De caminos Que me alcancen De locuro Ay Vamos Luis Hoy los recuerdos Quiero Para la pareja Número 5 La parte de Lupita Pérez Mi amigo Carlos Bienvenido Para ti Mi rey No soy Con cariño Cuando yo Supe quererte Y abrazaba yo En el puente Nos quisimos De un calor Y las tardes Tan brinas O las verdes Arbolinas Me rompaste Corazoncito Luego vino el tiempo De agua Ya ni supe Donde estabas Y lo ido Se acabó Para el colmo Para el colmo De mi suerte Fue creciendo La corriente Y hasta el puente Se volvió a caer El puente roto Le llamo yo A su cariño Que se acabó Que se acabó Así le gasté Mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Internacionales Internacionales Conejos La misma fuerza ¿Y qué qué? Fuerza ¿Y qué fuerza? ¡Uh! Amigo Peni De parte de Semana En Carolina Y conmigo Carlitos Álvarez Es especial Saludos a la tercera pareja ¿Dónde está la tercera pareja? De parte de Carlitos Álvarez Eso Saludos ahí Es especiales Ahí para Alex Rodríguez De parte de Karina Linares Desde el Zancapulas Internacionales Corajos ¿Dónde está Alex Rodríguez? Ahí El milamor es Para ir a tu casa Debo ser Mejor ya Y no más Cuarta A mí me gusta ver A mí me gusta ver Su delicadeza Tampando en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención El escenario Y ella se roba y baila con su estilo Como un figurín Como un figurín Por eso te lo digo Cuando llega al baile Cuando llega al baile Y llama la atención Cuando llega a Luis Vamos Luis Vamos Luis Vamos Luis A mí me gusta ver Poderoso Si, mi abuelo Sí, mi cara Sí, mi coro Sí, mi corazón Sí, mi rito Sí, mi corazón Moviendo la cadera 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 A la ley, a la izquierda Sué, sué, sué Avión de la terraza, Vitax Saludos La terraza Sin turistas, cocineros Bienvenidos de la terraza ¡Vamos!